Bienvenidos todos, vamos a ver, ahí está la ollita, en este caso, cuando la papa queme va a explotar, obviamente, ese globo, así que, atención, es muy fácil el juego, tenemos un tiempo también razonable, pero lo más importante es poder responder y que les venga la palabra a la mente rápidamente. Tenemos la pista, por favor, vamos a la pista, dale. Te ayudamos, te ayudamos, hay que pensar rápido, Pati. Tenemos nombres. Nombres. Evelyn. Evelyn. Luis. Luis. Ara. Clara. Alberto. Adela. Karen. Miriam. Carmen. Carlos. Gracias. Lupe. Pati. Silvia. ¿Quién? Ara. Ara. Esther. Pamela. Carmen. Salina. Pamela. Saldo. Ya se dijo. Carlos ya se dijo. Salina. María. Luis ya se dijo. Esther. Luis ya se dijo. Ya se dijo. ¿Por qué me tiró el fuego? Te quemó de verdad, ¿eh? Te quemó y tiraste. ¿Por qué tiró? Bueno, Gladys. A mí me lo asustamos todo. Bueno, Gladys, no hay problema. Gladys, estás, amigo, bien, Dios mío. ¿Está bien? ¿Te quemó la mano? ¿Está bien? Ya demasiado. Tenemos hipogloss por ahí. Ay, Dios mío, Gladys. Bueno, por favor, hipogloss para Gladys. Ella se va junto a Gael. Tranquilo, Gael, no le pasó nada a mami. Gracias, Gladys. Se va Gladys. Se quedan Luis y Evelyn. Vamos a ver cómo termina esto. Atención, ahora vamos a ir un poquito más difícil, ¿eh? ¿Quién te está filmando, Luis? ¿Te filmas vos o te filmas vos? Ah, vos. ¿Quién es? Mi amiga. Tu amiga. Qué curiosos son, Carlitos. Qué linda tu amiga. Ay, fe. Bueno. Al fin. Igual que vos. Dale. Bien, vamos a jugar con ellos. Tenemos pistas. Tenemos para ver. Eso, uno, pensar rápido. Bandas nacionales. Bandas nacionales. Bandas. Musicales, por las dudas, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo sería eso? Una banda musical, una banda nacional. De grupos nacionales. A ver, empezá vos y dale una. Dale la pista. Odilio Román. ¿Eh? Odilio Román, correcto. Los mágicos de amor. Los mágicos de amor. Los buquis. Los buquis, muy bien. Los buquis, no, de acá. Es muy nacional, de acá. Ah. De acá. Nacional. Otra vez. Ay, Dios mío, mucho más. Cachiporro. Cachiporro, muy bien. Cachacumbia. Cachacumbia, muy bien. Refugio, amor. Refugio, amor. Refugio, amor. Ok, ok, ok. Me dan, me dan. Me dan el ok ahí. Marilina. Marilina, está bien, vamos. No, buquis. No. Ya dijiste, ese es el nacional. Los buquis. Banda ancha. Banda ancha. Banda ancha. Banda ancha. Banda ancha. Hay millón grupos de cumbia, amigos, que son nacionales. Ya, more. Se da una más. Ese ya se dijo. No, no, no. Puede ser a camaradas. Eso me pareció. Ay, te vi, te vi. Explota esto hasta que explota. Qué bárbaro, Luis. Hay tantas, Luis. Cómplices. Cómplices. Cachaca. No, ¿qué? Oh, banda, banda. Grupo musical. Inventó, inventó. La cachorra. Ah. ¿Qué pasa? No, Roger. Yo no puedo creer. Roger del Calda. Luis vino con poca expectativa porque no conocía el juego. Poca expectativa. Cuando estaba a punto, yo creo que ahí dijo por la mitad y explotó. Hermosa. Tengo la repe. Ese respondió, padre. Yo, permiso. Yo tengo una objeción. Objeción. La dama responde, ella le pasa y él hace esto, no agarra. Entonces, creo que era el lugar de... Yo creo que... Tenemos bar. Tienes que tener que hacer es jugar de vuelta. Ahí dice, no. Juan, viste, no le dijo todo. Cuando le estaba diciendo, le pasa. Pero la... Claro, vos tenés que decir todo y ahí pasa. Y ahí pasa. Ella diciendo pasa. Claro. Ganó. Hay que decir algo. Una de nuestras reglas es agarrar con las dos manos, respondo y te paso. Claro. Ella tenía acá, responde y ahí tiene que estar la mano. No, es que ella respondió todo durante la respuesta. Eso es para... ¿Vos sos soltera? ¿Soltera? ¿Vos sos soltero? Acompañado. Ah, cierto, me dijiste. Atención. Acompañado puede salir también hoy, si querés. Pero bueno. No sé, yo creo que el premio se lo lleva Luis. Tiene razón acá, no, es escribana. Muy bien, gracias, escribana Natalia González. Gracias, Evelyn. ¿Saludo para alguien? No. No hay saludo. Bueno, gracias a la amiga que te estuvo filmando, por lo menos. Ah, ya está. Gracias, Evelyn, Luis. ¿Un saludo para alguien? A mi familia. A tu familia. Ok, muchísimas gracias por visitarnos adelante, por favor. Y terminá. Termina siendo acompañada hoy, ¿viste? Ahí se va. Bueno, ya está. Se ganó, Luis. ¿Cuánto se gana? ¿200? 200.000. Tengo una niña que se envale el supermercado.